Para todas las puchitas que están aquí esta noche Por jugar con los frutos de su huerto Tu padre me quiere ver muerto Y tu madre por subirme en su guayabo Casi me arranca el rabo Y él come mierda de tu hermano mayor Quiso quitarme de la boca tu flor Esa flor que tú me regalaste y me entregaste por amor Quiero seguir nadando en el truco de tu flor Pero que soy por la cosa que no soy digno de tu amor Quiero seguir nadando en el truco de tu flor Seguiré nadando entre tus muslos adicto a tu sabor El otro día tu prima se me encima y me dice que me aleje de ti Y la horrorosa arrepía de tu tía me dice que pa' que nací Y tu madrina muy fina que me grita no vengas más por aquí Lo que ellas no saben que nací el mismo día en que te vi Quiero seguir nadando en el truco de tu flor Pero que soy por la cosa que no soy digno de tu amor Quiero seguir nadando en el truco de tu flor Seguiré nadando entre tus muslos adicto a tu sabor Sabor salao Vendo bacalao Fraco y sabroso Chau Chau Quiero ese olor a hierbabuena Tu aroma, madre santa Quiero mojarme los labios Y tu cuerpo pasando por mi garganta Quiero sentir el pétalo de tu pelo Perfumarme del olor de tu celo Ahogarme en el mar de tu amor Y en el truco de tu flor Quiero peguinar al sol En el truco de tu flor Pero que soy un bueno margada Y no soy digno de tu amor Quiero seguir nadando En el truco de tu flor Quiero seguir nadando Entre sus tierras molestas Quiero seguir nadando Quiero seguir nadando Quiero seguir nadando Quiero seguir nadando Nacho el implacable González en la fruta Gracias.